Cortamos una coliflor con aceite, sal, pimienta y comino y lo llevamos al horno durante 20 minutos. Luego, cuando ya esté listo, ponemos dos ajitos, un limón, sal, pimienta y tahini. Si no tienes tahini puede ser mayonesa. Lo licuamos con un poco de aceite de oliva. ¡Y listo! Tenemos un rico puré. ¡Enprovecho! ¡Gracias!